Este viernes entraron en vigor directrices más flexibles en el Condado Santa Clara. Es, dicen, por la disminución de casos del coronavirus que se reporta en la región. Yomara López nos acompaña en vivo desde San José. Yomara, por favor, cuéntanos más acerca de estas nuevas guías de salud pública. Buenas tardes. A partir de hoy van a ser más flexibles las reuniones al aire libre y las actividades recreacionales. Poco a poco el Condado Santa Clara comienza a regresar a la normalidad. A partir de este viernes habrá más flexibilidad para realizar actividades al aire libre. Así nos dijo hoy el Departamento de Salud Pública del Condado Santa Clara. Aquella gente que quiera cantar en una reunión lo puede hacer ya sin cubrebocas, mientras al menos estén seis pies de distancia de las personas con quienes no viven. También hay cambios en el uso de la mascarilla. La gente que se reúne al aire libre, mientras mantengan más de seis pies de distancia, pueden quitarse de su cubrebocas. Ojo, si usted está cerca a una persona que no vive con usted, debe mantener puesta la mascarilla. Algunos están de acuerdo con los cambios. Siempre y cuando mantenga su distancia, creo que está bien. A otros les preocupa que muchos nos sigan las recomendaciones. Por su salud, pues, es todo lo más que no se sabe. Puede tener una enfermedad o prevenirla, pues. Otro de los cambios es resumir algunas actividades recreacionales. Actividades al aire libre, como los deportes recreacionales para jóvenes, ya pueden ocurrir mientras pasen al aire libre. Estas nuevas directrices se deben gracias al proceso que el condado ha tenido recientemente. Es porque hemos estado viendo que los números de casos de COVID-19 aquí en el condado de Santa Clara han empezado a disminuir. Y estos son muy buenas noticias. Y también porque ya empezamos a vacunar a más personas. El condado de Santa Clara ha vacunado a más del 50% de las personas mayores de 65 años y esperan comenzar a vacunar a los educadores, trabajadores de comida y agricultores este domingo. Y lo más probable es que el condado de Santa Clara pase al color rojo el próximo miércoles. Un color menos éxito del que estamos ahora, que es el color morado. Y esto quiere decir que los cines y restaurantes podrán reabrir sus puertas adentro. Eso sí, manteniendo un 25% de capacidad. Y los gimnasios, un 10% de capacidad. Regreso con ustedes.